El secretario general del Partido Político Libertad Democrática Renovada, Manuel Valdizón, se presentó a la Corte Suprema de Justicia para entregar un recurso de exhibición personal. Además, presentó una denuncia por difamación, amenazas y daño a la moral en contra del presidente de la República, Otto Pérez, la vicemandataria Roxana Valdetti y el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Zinibaldi. Valdizón, quien estuvo acompañado de su esposa, hijos y varios simpatizantes, explicó que la acción legal es una reacción a las acusaciones que el gobierno realizó vinculando a la agrupación política que él lidera con el atentado que sufrió Valdetti la semana pasada en el Teatro Nacional. Según Rosa María Vargas, cónyuge de Valdizón, el atentado en el que arrojaron cara al rostro de la vicemandataria fue un acto planeado como un distractor del segundo informe presidencial por estar carente de resultados significativos para el país. Edgar Axip, congresista de ese partido, aseguró que el pueblo está dispuesto a salir a las calles para defender al político.